Antes de mostrarle el documental quiero que se suscriban al canal de mi amigo Álvaro Picafeo Él hace unos días subió su primer video y to click a la imagen para ir a su canal háganlo o habrán perdido la mitad de su vida Entre la adicción y los insecticidas no es accidental El Isulus una clase de mil pies es muy venenoso pero en Madagascar hay ciertos animales que los cazan con avidez El lémur negro no se los come sino que los estimula mordisqueándolos con un propósito específico El mil pies segrega ciertas sustancias químicas como defensa, entre ellas cianuro Con las que el lémur se frota el cuerpo El lémur ansía estas sustancias peligrosas y atrapa todos los mil pies que tenga a su alcance La causa de su adicción estriba en que el veneno del mil pies repele a los insectos y aleja a los mosquitos que contagian la malaria Mientras el prosimio ejecuta su ritual de untarse este veneno por el cuerpo Tiene lugar un extraño acontecimiento Este mamífero queda sumido en un estado de éxtasis Las secreciones del mil pies parecen actuar como narcótico Y proporcionan al lémur un estado de bienestar Quizá la adicción a esta droga sea perjudicial para él Pero sus beneficios como insecticida puede que superen ese peligro Con frecuencia, los mil pies sobreviven a esta experiencia, prácticamente indemnes No obstante, el lémur tarda algo más en recuperarse En lo que respecta a las medicinas, los felinos tienen sus propios gustos Del mismo modo que los gatos domésticos se purgan con hierba Los grandes felinos como el jaguar comen hojas Que una vez regurgitadas, le limpian el aparato digestivo Ahora bien, al igual que la néveda, otras plantas producen un efecto parecido Como por ejemplo, la Banisteriopsis caapi Una de las plantas trepadoras más comunes de la selva Y que parece provocar un comportamiento juguetón en quien la consume No obstante, esta planta podría estarle provocando otros efectos La Banisteriopsis caapi También la usan los indígenas en sus rituales alucinógenos La consumen para aumentar sus sentidos Y adquirir el poder del cazador que posee el jaguar Estos indígenas, también creen que el jaguar consume la misma planta Para agudizar sus sentidos cuando caza La naturaleza es tan asombrosa que aún hay mucho que aprender de ella Esta es la tranquila isla de St. Kitts en el mar Caribe Hace 300 años se introdujo aquí el mono verde Otota Procedente del África Occidental Junto con los esclavos que trabajaban en la manufactura del ron Algunos de los monos de esta especie que se escaparon de los campos de caña Adquirieron el gusto por el alcohol Al haber ingerido caña de azúcar fermentada Hoy en día, satisfacen su sed de alcohol asaltando los bares de la zona Para lograrlo se han convertido en verdaderos pícaros Lo importante es elegir el momento adecuado Durante años, se han realizado estudios sobre el comportamiento de estos monos Para esclarecer nuestros propios hábitos de bebida Y se ha descubierto que del mismo modo que varía nuestro gusto por el alcohol Así varía el del mono verde Algunos son capaces de todo con tal de conseguir un cóctel con alcohol Sin embargo, al igual que algunas personas son abstemias Algunos monos también lo son Estos rechazan el alcohol cuando beben refrescos De modo significativo El porcentaje de monos verdes abstemios que existe Se corresponde con el de seres humanos también abstemios Al igual que las personas La mayoría de los monos verdes beben con moderación El 12% son bebedores habituales Y el 5% llega al estado de embriaguez Esta correspondencia que existe entre sus hábitos de bebida y los nuestros Demuestra que el gusto por el alcohol En gran medida Viene determinado por los genes Después de su robo diario Salen a la luz Otras semejanzas con las personas No obstante, a diferencia de los seres humanos Aquellos monos que beben en exceso Son mejores líderes Y son más respetados por los demás monos Parece que el resto del grupo Prefiere a los jefes Que exhiben su bravuconería Al igual que ocurrió con los monos Nuestro gusto por el alcohol Se originó cuando recorríamos la selva En busca de fruta madura y fermentada La comida y el alcohol se unieron Para producir un efecto embriagador Incluso los animales domésticos Se entregan a extrañas actividades Los gatos del mundo entero Se sienten atraídos de manera irresistible Por una planta aparentemente insignificante Se trata de la nevedad En cuya presencia el comportamiento De los gatos es imprevisible No solo se comen sus flores Sino que también se frotan contra sus hojas Las holisquean y mastican Aunque parezca extraño Los gatos son adictos a esta hierba aromática Una y otra vez vuelven a ella A por una dosis de su embriagadora esencia La nevedad contiene unos aceites aromáticos Que provocan que los gatos se comporten De manera juguetona Conforme se sumen con mayor intensidad En este estado Su conducta se vuelve cada vez más extraña Además de rodar sobre sí mismos Aparentemente en éxtasis Cazan ratones imaginarios Este sorprendente comportamiento Se debe a sustancias químicas Que produce esta planta Parecidas a aquellas que contiene La orina del macho No solo las hembras en celo Se divierten de esta manera tan provocativa Sino que la nevedad también afecta a los machos La dependencia por esta planta se hereda Ya que afecta en mayor o menor grado A tres cuartas partes de esta especie Seremos testigos de excepción De como ciertas sustancias químicas Que se encuentran en la naturaleza Influyen en el comportamiento de los animales Lo que nos revelará mucho Sobre los seres humanos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!